bienvenidas al canal borda y teje compati en esta ocasión vamos a trabajar en estas florecitas voy a trabajar en dos tonos de rosa uno más clarito que el otro un tono de rosa oscuro iniciamos con nuestra puntada ya fijé mi hilo en tono rosa oscuro y vamos a trabajar en hebra doble ya lo tengo así y voy a trabajar de lado a lado del contorno de mi flor voy a fijar en esta parte ahora voy a salir a este extremo el aproximado es más o menos de medio centímetro el espacio que voy a estar dejando ahora voy a fijar de este lado dejo aproximadamente medio centímetro y salgo de este lado y ahora fijo en este extremo nuevamente dejo más o menos medio centímetro de separación y fijo en este extremo nuevamente fijo acá dejando más o menos medio centímetro de separación salgo a este extremo fijo en esta parte de acá dejo medio centímetro y salgo fijo a este extremo me paso a este extremo me paso a este extremo fijo dejo medio centímetro de separación salgo como es mi última puntada lo voy a fijar en esta parte de acá y así es como va a quedar ahora voy a pasar al tono rosa más clarito para seguir en el siguiente paso ya fijé mi hilo en tono rosa ya fijé mi hilo en tono rosa clarito y ahora voy a trabajar nuevamente en hebra doble y lo que voy a iniciar haciendo es intercalar vamos a hacer petatillo vamos a pasar por encima de uno y por abajo del otro encima de uno abajo del otro y así vamos a ir dando vuelta a nuestro diseño voy a girar y paso por encima abajo por encima abajo por encima llegué al último y voy a pasar por abajo y voy a empezar a levantar los que había dejado por encima llegué al inicio y ahora vamos a ponerlo a pasar por encima de las que en el paso anterior estuvieron por abajo y vamos a ir intercalando nuestro petatillo de esta manera quiero mi diseño y nuevamente las que están arriba las bajo las que están abajo las voy sacando y así es como vamos a estar dando vuelta a nuestro diseño nuevamente las que están abajo las vamos levantando y las que están encima las vamos a ir bajando con esto voy para mi tercera vuelta y solamente vamos a realizar cinco si tu diseño es más grande puedes dar más vueltas vamos a ir bajando vamos a ir bajando vamos a ir bajando vamos a ir bajando un giro vamos a ir bajando vamos a ir bajando jame ver vamos a ir bajando y así es como finalizó mi quinta vuelta de esta manera, llego aquí a donde inicié y lo que voy a hacer es fijarla y salgo aquí a una de estas partes de los extremos y voy a empezar a hacer el delineado de mi flor giro mi diseño de esta manera y lo que voy a hacer es puntada de ojal o festón pequeños agarros a la tela de esta manera nuevamente hago un pequeño agarre a la tela ahora voy a pasar en medio de la línea en tono rosa oscuro aquí en la siguiente línea lo más junto posible así es como voy a pasar haciendo pétalo por pétalo hasta terminar toda nuestra flor haciendo puntada de ojal o festón en nuestro diseño no 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 no